Esta es la historia de un caballero errante Que buscaba a su princesa en un castillo volante Su corcel de acompañante le hizo hidalgo No era rocinante, pero se marcó un buen tramo Y amantes partió de su lago, sin rumbo en su mapeado En un mundo profundo de un rey malvado Viajaba desalmado con un pensamiento de su lado Enamorado no tuvo más miedos porque vivió anclado En su historia de moria, dracones y mazmorras No estaba dentro del libro de Tolkien's en su memoria Y por pensar como cervantes, cambiaron sus molinos por gigantes Pero estos no eran ficticios, preocupantes la edad media Vivir como una feria ambulante Travesías tales como la comedia de Dante Pillando pótimas a comerciantes Para curar las heridas que causó la hidra de Lerna en Heracles ¿Dónde se esconde mi caballero? Apresúrese a mi encuentro Líbreme de todo mal El tiempo está siendo un tormento Y adeliro a mis deseos De una vana libertad Mil y una noches sin posadas Durmiendo en cuevas, golpeando piedra, tocando madera Hizo su hoguera, salvo partida por si moría Cruzó fronteras y ahora está en su mano quemar la bandera Del imperio donde quedó presa su dulcinea Tiene valor para matar, pero no para hablar con su doncella Como si fuese Rapunzel de Jokar su melena Para desprenderse de toda condena Y así pudo liberarse de un malvado refugarse Con el hidalgo casarse y terminar su viaje Final feliz, que van hubo un final Porque fue eterno y aunque muera enfermo Vive interno en la mente de un paje Dibujado en mi cuaderno que perdi por clase Y fue a parar a manos de la bibliotecaria mis frases Sentarse y a escuchar la historia que allí se brindó En mi cabeza y paso de generación en de generación ¿Dónde se esconde mi caballero? Apresúrese a mi encuentro Líbreme de todo mal El tiempo está siendo un tormento Y a delirio en mis deseos De una vana libertad